¡Hola, hola! Os traigo el tag de 10 productos que repondría y bueno, lo traigo porque se lo vi a Stephanie1983TF, que desde aquí te mando un besito bien grande, guapa. Y bueno, me gustó mucho porque es una forma de enseñar 10 de nuestros productos así favoritos que reponemos cuando se nos acaban y son mil reviews, así que como me gustó verlos pues digo, venga, voy a hacerlo yo también y comparto esos 10 productos con ustedes. Así que vamos a ello, os enseño 10 de mis productos que siempre repongo. A ver, os digo, me ha costado un poquito elegir solo 10 productos porque bueno, te pones con una cosa, te pones con otra y dices, es que esto también lo repongo siempre, es que esto también me gusta, es que esto... Así que bueno, he escogido los más actuales y los que de verdad me encantan y uso prácticamente a diario y que es que los suelo reponer y si se me acaban y todavía no los he repuesto nunca, seguro que caeré en comprarlo otra vez, así que nada, os enseño. Bueno, el primero sería este CELUM 360 grados de Lulash, que me encanta, lo uso todas las noches y me encanta porque me está ayudando junto a la limpiadora que la tengo por aquí, pero no es uno de los productos que os iba a enseñar, pero junto a la limpiadora Mousse. Pero me encanta este en concreto porque me está ayudando a quitarme algunas imperfecciones, algunas marquitas de acné que tengo por ahí y también me está ayudando a unificar mi tono. Tengo aquí unas manchitas que antes eran unas señoras manchas y ahora son dos o tres manchitas chicas que hay por ahí y la verdad es que me está ayudando mucho y lo bueno es que no me salen granitos. A ver, antes tenía las marcas de los granitos y además tenía la cara volada. Ahora me sale un granito o dos cuando me vienen los días de mujeres, pero normalmente eso uno o dos y antes, sin embargo, yo os digo, se me volaba la cara completa. Así que estoy encantada, no puedo pasar sin ella y de hecho ya tengo aquí la sustituta para cuando esta muera no quedarme sin. Después, otra de las cositas es este agua micelar de Bioderma. Esta es la Sensibium. Y bueno, a ver, en este producto casualmente coincido con Stephanie y me río porque ella en su vídeo dice que le huele a hierro oxidado. Yo nada más que le escuché eso en el vídeo me fui corriendo a mi cuarto de baño, al mueble donde tengo yo mis cositas así de limpieza y demás y corriendo. Y a mí es que por más que lo huelo, tiene un olor lejano a algo, pero yo no pensaría nunca que es óxido, no sé. Pero bueno, la verdad es que me encanta. Cuando se me acabe la voy a reponer. No sé si por esta, que es la de piel sensible, o por la verde, que no me queda claro para qué tipo de piel está destinado. Cuando vaya a reponer la miraré, pero estoy segura de que cuando se me acabe compraré otra porque la llevo usando un mes y medio, cosas así, y la uso casi a diario porque me pongo en dos algodoncitos y cada algodoncito para la mitad de la cara y es que desmaquilla súper bien, no me irrita la piel y aparte no me deja sensación grasa en la piel. Así que esto lo voy a reponer segurísimo. Después otro producto que tengo por aquí es el endurecedor científico de Mabala que todas me habéis escuchado hablar maravillas de él, pero es que es verdad desde que lo uso no se me escaman las uñas, las tengo cortitas porque, bueno, trabajo con niños y me las he cortado ahora que he empezado otra vez a trabajar y demás y vamos, os las estoy enseñando para que veáis eso, que no las tengo rotas ni las tengo cortitas porque yo las quiero a esta medida, pero están estupendas. Y bueno, que sí, que hay que ser constantes, no os voy a engañar, pero si sois constantes y lo utilizáis, os vais a dar cuenta de lo duritas que tenéis las uñas y de que ya no se os van a escamar. Yo estoy de verdad encantada. Después otro producto para las uñas, ya que vamos de uñas. Sería este desmaquillante, o sea, quita esmalte de uñas de Flor Mar. Este es el rosita. Y es el que hace que no amarilleen las uñas. Y si las tienes amarillas, va poco a poco quitándote ese tono amarillento de las uñas. Yo las tengo así. Y los que me seguís sabéis que yo me pinto las uñas día sí, día también. Yo es raro que no lleve las uñas pintadas como las llevo ahora, que he decidido darles un descanso a las pobres mías. Pero yo es raro, yo siempre, siempre las llevo pintadas. Y ya os digo, las tengo así, no las tengo amarillas. Cuando yo he utilizado otro quita esmalte que tengo por aquí, y es que lo tengo más que comprobado, cada vez que uso otro se me ponen amarillentas. Cuando uso este, se me va el amarillento. Es el segundo que compro. Cuando se me acabe, compraré otro porque es que realmente me gusta. Lo único malo es que si tienes prisa, una caca. ¿Por qué? Porque esto te lo tienes que poner el algodón, y ahora ponerte el algodón, cinco segundos, y ya después te lo mueves. Te lo mueves. Y entonces, retira el esmalte completamente. Ahora, como tú cojas, y sin dejar el algodoncito reposar esos cinco segundos, te pongas a dar así, te llevas dos minutos por lo menos para quitarte el esmalte. Pero si lo haces de la forma que digo, sí que se quita estupendo. Pero bueno, a mí me gusta, ya os digo, yo lo sigo comprando porque prefiero tardar eso, tener que dejarme el algodón, y después darme en cada uña así, antes de tener las uñas amarillas, para que os voy a dañar. Después, otra cosilla. Serían estos, que son los Total Finish Natural Mate, de Canebo, con factor de protección solar del 15. Mi tono es este, el TM04. Y bueno, aquí los tengo, que no es broma. ¡Ay! Que se sale la esponjita. Aquí los tengo. Que están medio muriendo los pobres. Y esto lo voy a reponer seguro, lo que pasa que estoy esperando así, a ver alguna oferta apañada. Que hubo una oferta apañada, pero no pude ir a Sevilla Capital, así que me quedé sin ellos. Pero bueno, cuando vea por ahí otra cosilla, pues me los voy a pillar, porque son los únicos polvos que me gustan como me quedan en la piel. Además, no me hace falta corrector, ni me hace falta nada cuando los uso. Cuando me los pongo es una capa, un poquito de colorete, iluminador y a la calle. Y es que me encantan. Es que lo que valen, es que valen esto por algo. Que no es que sea un precio excesivo, ¿no? No sé si valen 30 o algo así. O 28, no sé. Es que además con el IVA los precios. Pero vamos, que vale cada uno de esos euros. Después una cosilla así low cost, sería este delineador del Iplus, que aquí os lo tengo ya preparado, aunque queda así de negro, así de estupendo. Y bueno, a mí me gusta mucho, porque por el precio que tiene, a mí me dura todo el día hasta que me desmaquillo. Este es el pincelito que tiene. Y yo al tener el párpado graso, he utilizado otros de este tipo, que era ponérmelos y a las 2 o 3 horas mirarme en el espejo. Y tenía aquí, en lo que es la cuenca de abrir y cerrar el ojo, pues una marquita negra. Y eso con este no me pasa. Y este no sé si vale 2,50, 3 euros. Algo así. Y con otros que me han costado más caro, sí me pasa. Y son del mismo estilo. Entonces, este es el segundo que me compro, y seguiré comprando, porque por el precio que tiene así para diario y demás, a mí, ¿qué queréis que os diga? Me gusta y me funciona. También he oído opiniones de que no les gusta el... A ver, el pincelito, el... La puntita esta, porque es de estas de fieltro, y bueno, y hay gente que dice que no le gusta. En fin, a mí me va bien, y no me pincha, porque también he oído gente que dice que le pincha. Y ya os digo que no me crea esa raya en el párpado graso. Así que, repito y repetiré. Después, otra cosita de Degi Plus, que la tengo aquí al lado, es este, que es el lápiz iluminador de cejas, que es el segundo o tercero que compro. Y bueno, la verdad es que la parte de las cejas no la suelo utilizar. El primero que gasté sí que utilicé, pero ya después, los otros que he ido comprando, es que para que salga ese marrón, me he tenido que dar no una, sino... unas cuantas. Y... Yo qué sé. Me hace más daño, tener que ponerme ahí, pum, 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 que entonces... Esa parte no... Para mí como si no existiera, la verdad. Pero la parte del iluminador sí que me encanta. Os la dejo aquí, en el centro, entre las dos. Me encanta porque es una imitación de la de Benefit. La de Benefit vale bastante más cara, y bueno, esto te lo pones en la Waterline. Y a mí personalmente me gusta mucho el efecto que me hace, en plan, abrirme los ojos, sobre todo por la mañana, que uno va más... Pues hace un efecto que a mí me encanta. Entonces, he repetido y repetiré. Otra cosita que tengo por aquí son los polvos iluminadores de Jorge de la Garza, que son los... Light Diffusing, que es el único tono que hay. Su precio era de 29 con algo, 30 euros o algo así. Lo que pasa es que yo ahora mismo no sé cómo conseguirlos si se me acabaran. Así que... Yo los tengo bastante... Les he dado bastante trote, como estáis viendo. Y es que me encantan. De los iluminadores que tengo es el que más uso. Los demás que tengo, los tengo abandonados de la vida, porque es que realmente... fue probar este y me gustó tanto. Aquí lo tengo, no sé si se aprecia el brillito, si se aprecia. Aquí está. Y es que ya os digo, es que es mi favorito de iluminadores porque te deja un tono tan sutil y te da tanta jugosidad. Yo es el que llevo ahora mismo en esta zona y es que te deja la piel como tan carnosa, tan bonita, que es que me encanta. Así que yo este lo recomiendo porque lo malo es eso. Creo que en algunos sitios lo están vendiendo por internet, pero si sabéis dónde conseguirlo, yo que ustedes lo compraba porque ya os digo, yo cuando se me acabe intentaré de alguna forma reponerlo. No sé cómo todavía, pero bueno, lo intentaré. Después otra cosa que si se me acaba en algún futuro próximo lejano, seguro, segurísimo que voy a reponer, será este labial que es el Rebel, que es de mis favoritos tanto en invierno como a veces en verano, sobre todo lo uso en invierno, pero alguna vez en verano también lo he utilizado. Es este, más conocido que todas las cosas. Y es que no, que os voy a explicar, es que me encanta el tono y ya está. Es que no tengo más que agregarle. Me encanta el tono, me encanta la duración que tiene, además es uno de estos labiales que no se me se me sube, ¿no? Por la piel y demás. Así que seguro si se me acaban algún día este, porque es que este me encanta el tono y cómo me queda es que me encanta. Así que este caerá seguro si se me acaba alguna vez. Y el décimo y último producto que tengo por aquí es este, que es la máscara de pestañas de Maybelline, efecto pestañas postizas y esta en concreto es esta que tenía las alitas. Es la segunda que utilizo, me encanta, es mi favorita, me alarga las pestañas, me las abre muchísimo y aparte me da, me aporta un poco de volumen, entonces para mí es la máscara perfecta, he dicho la máscara, que es muy cara, no, es muy barata, está muy bien de precio. Es la máscara que más me gusta. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, si te animas hacerlo pues lo dejas aquí abajo en vídeo respuesta y que nada, que nos vemos en el próximo, muchos besitos y gracias por verme. Hasta luego.